Los ángeles siempre están con nosotros, pero hay que hablarles, hay que platicarles. Puedes poner muchos angelitos en tu casa y hablarles y ponerles nombres. En mi casa tengo muchos ángeles, en bulto, en cuadro, de todos tamaños. De donde sea yo llevo ángeles. Los ángeles, nosotros le ponemos nombre. ¿Qué nombre le puedes poner? Habla con tu ángel, guarda silencio, platica con tu ángel y el mensaje que te llegue, ahí vas a tener la respuesta del nombre de tu ángel. Por lo regular terminan los nombres de los ángeles en él. Mi ángel, mi ángel mayor, mi ángel mayor, por supuesto, siempre son mis cuatro arcángeles. San Miguel Arcángel, San Uriel, San Rafael y San Gabriel. Todos son los arcángeles. Hay más arcángeles, pero yo me quedo con esos cuatro. ¿Qué podemos hacer para hablar con nuestros ángeles, para tener paz en el hogar? Pues llamarlos, hablar con ellos, ponerles nombre. Puedes tener la cantidad de ángeles que quieras. A mí en lo personal me gusta tener mis siete ángeles que los mezclo con los arcángeles. O sea, mis cuatro arcángeles con mis tres ángeles, con mis ángeles de la guarda. ¡Gracias!